en youtube bomba apex y te va a aparecer el life que lo estamos haciendo ahora ahora mismo en el teléfono que yo sé que tú no tienes computador y latina tiene preta y sí pues si se te acabó el paquetico avísame que el josé diga que te va por un paquetico de 10 pesos a ver si me aparece a mi bomba apex a no búscame a mí que tú me tienes que buscar el rodríguez es a mí mismo yo creo que hay que buscar ya mí mismo no yo tengo acá nada aquí no me parece como que yo tengo aquí yo ni sé cómo yo tengo tampoco para mí e inicio se inició la transmisión para detener la transmisión pulsación con como el diablo la pata ya se me ve chiquitica así como que esta gente hace en streaming entonces apelo encontró mira y lo está viendo no se lo está viendo pero no bueno yo no sé si no está escuchando también aunque yo lo puse con el micrófono pues se salió no yo me daba la opción bueno esto voy a decir la verdad yo no sé cómo se hace eso transmitir estoy transmitiendo de teletransmisión configuración de audio configuración avanzada le hagan carlos no litro coma huevos peque y vuelve y eso es mío eso es mío y luego no sea fresco se está grabando para youtube me van a venir en youtube y no está escuchando nosotros no lo pueden mucho ah déjame ver boba tú no está escuchando todito o sólo sólo a mí debe sea vengan a ver de a vea bomba tú no está escuchando a los tres o sólo a mí señores señores cáñense los cáñense los dedos para yo una vaina pero te parece que yo creo que yo estoy escuchando a mí sólo y me escucha pipo me borró me triplió si lo cogió te aviso está reviviendo que heroso está tan rápido mira coño jose resolviendo que cuando no te sorprende bomba a qué sabe el piso no no hace a mí solamente es que es que no tengo juego como quiere ah bueno dale me voy a salir bomba avísame ahora si tú no escuchas los tres y de noche y no me escribe en el grupo animal no he escrito todavía bueno va a volar y está ahí bien o dejo de escuchar una de dos vamos a ver la configuración de juego transmitir como nada más artista todavía me escuchan en tu y si se puede pero que yo no tengo yo no tengo tuyo tengo que ser una cuenta y transmitir bueno cuando se acaba esta partida y tú quieres yo me hago una cuenta por tu hecho que tú puedes Eh, Pipi, ¿y qué pistola de diablo es esa? Viene para acá, viene para acá ¿Y no la has revivido nada? No la has revivido Oigan al otro ¡Revivido a mí ahora! ¿Qué pasó? ¿Dónde iba? Bueno, déjame ver Déjame hacer No, no, yo, no, yo Él dice que en Twitch Yo me voy a salir y voy haciendo una cuenta en Twitch Pérez En Twitch Transmisión